Yo-oh What? Que what? Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio 23 de Banjo Tui Maritos, en el episodio anterior Ay, Mummo nos estuvo ayudando bastante la verdad, eso si no hay que negarlo Y aparte vimos que Humba Wumba nos transformó en esto y no quería venir aquí Como pueden observar, Humba Wumba nos transformó en una amistosa lavadora Que dispara calzoncillos en forma de pañal, porque yo le veo forma de pañal Oh, planta del aire acondicionado, tal vez lo veamos después Pero de momento quiero mostrarles las localizaciones de todos los conejitos, Maritos Porque tenemos que ir a limpiar a todos los conejitos, así como lo hicimos en el episodio anterior Que la verdad no recuerdo si son 6 o 5, la verdad, o sea, serían Tenemos que buscar 5 descontando al que ya lavamos O si son literalmente 5 los que faltan Y si aquí nos vale máquina al envenenamiento este chafa Porque es bien pedorro y no funciona con lavadoras, ¿verdad? Así que, bueno, el otro conejito está del otro lado Porque me equivoqué de lado Espera, no puedo pasar por ahí ¿Cómo pasaba yo para allá? Ah, ya recordé Oye tú, en serio, déjame en paz Toma unos cansosillos, trágatelo, hombre Ok, ya recordé cómo irme para el otro lado Ok, ok, ok Lo que necesito es irme a la... Ay, se me olvida este pedo Como decía, lo que necesito es ir a la planta 2 Una vez en la planta 2 necesito buscar ese espacio donde puedo irme al exterior No, no al extintor, al exterior Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Salimos de este lado Y ahora sí, estamos en el exterior que yo quería Eh, ¿dónde se lo... Ah, aquí está Aquí en esta parte hay otro conejito, hermanitos Así que, ahí está, ya te escuché Hola, hermanito ¿Quieres asistencia en lavado? Lavadora para manchas, no sé qué madres Wow, 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 wow ¿Por qué hay tantos... Tantos atributos al aire? Ok Eso está mejor Intente encontrar a los otros 4 Ok, sí tengo que encontrar 5 Ahora son 4 Ok, bueno, este es uno Aquí está otro de los conejitos Eso está mucho mejor ¡Qué bueno! Ok, después... Aquí en esta parte podemos acceder con la lavadora Pero la verdad es que... Aquí había un... Ajá, sí, sí había uno aquí Servicio de lavado Por Dios ¿Por qué desde este ángulo? ¡Listo! Eso está mucho mejor ¡Qué bueno! Ahora solo faltan 2 Aquí tenemos otra de estas puertas En donde no nos dejaban pasar Y si está por aquí el niño ¡Ah, no! Aquí está la Jiggy Ok, bueno Pues... Bueno, gracias Al menos ya tenemos la Jiggy de los barriles Bueno, a ver Uno está en el primer piso Que no podía... Alcanzar No sé por qué, chingao Necesito saber qué pedro con ese niño Es que no llego, güey ¿Cómo era para llegar ahí? A ver, ¿por aquí había algo en el aire acondicionado? No, es que esto es después Y miren, aquí hay una nota musical Perfecto Pero no, no quiero... ¡Me tienta! ¡Me tienta! ¡No! ¿Por qué lo hice? Les soy sincero No recuerdo cómo llegaba ahí Ok Acabo de revisar Lo que tenía que hacer Y esto de la transformación Lo tenía que hacer después de haber hecho lo del vuelo En la zona del exterior Bueno, no hay problema Luego volvemos con la lavadora Voy a volver a hacer Banjo y Kazooie Donde hay un maldito pad para teletransportarme En la entrada, ¿verdad? Así que voy a quitarme la transformación Y los veo aquí afuera, manitos Vamos a... Sí ¡Ah! ¡Qué la chinga! Muy bien Ya estoy aquí afuera Ok Voy a hacer este pedo entonces Y... ¡Ay! ¡Cómo odio estas cosas! Vamos ahora por un pad para volar Por favor, Banjo No, gracias Ahí estamos Ahora Por favor Sin que te coma el loco de la pared Ahí está Vamos entonces por el pad para volar Porque hay que desbloquear Hay un montón de ventanas que desbloquear como esta Las que se ven transparentes Y cada una tiene algo interesante Así que vamos a ver qué hay aquí Y aquí hay... ¡Una nana! Una página de Chino Bien, no sé qué pedo con... Ok Vamos entonces a seguir volando Porque tenemos que desbloquear más ventanas Que creo que son... No sé si son tres o cuatro Así que abran bien los ojos maritos Por cierto Les voy a mostrar de una vez Para la gente que no me crea Que eso es un Minjo Y no un Jinjo Ahí está Es maligno, señores Así que... Manténgan los ojos abiertos Porque hay maldad a la vista ¿Qué? ¡Maldad! Ok Tal vez no tan exagerado Pero seguro que no hay ventana por aquí Eh, ahí está Ahí está Ahí está Así que había una Ok A ver Me voy a alejar un poquito No quería hacer eso Ok Aquí está la ventana Así que... La ventana es una mentira Esto es algo como la Matrix ¿Qué pido? Ok Gracias por las más malas experiencias Grunte Industries Vamos a desotornillar esto Que es lo que íbamos a ocupar con la lavadora Exactamente Esa cosa tiene que caer Y después de quitar todos los tornillos Esa caja se cae Y ahora sí Y ahora sí ya podríamos pasar Pero de momento no voy a hacer eso Voy a seguir haciéndolo del exterior aquí Volando con Kazooie Eh... Que si mal no recuerdo ahora lo que falta Está en el techo Si es que ya no hay otra ventana No sé si me estoy olvidando de alguna otra ventana No estaría mal echar otro vistazo No Al parecer ya no hay más ventanas Muy bien En ese caso Pues entonces vamos al techo de Grunt Industries Ok Esta zona Pues no es como que confusa O no es como que muy... Tediosa Por así decirlo Lo que sí es tedioso es como que... Pues las inclinaciones que hay, ¿no? De hecho voy a activar este Warpad de una vez Ya saben que Banjo no puede sostenerse en un... En una plataforma inclinada Tiene que apoyarse de Kazooie Pero pues eso es lo batalloso Nada más Y aquí hay un... Un pad para saltar Así que vamos a utilizarlo Ahora Como pueden ver en el techo también hay cristales que podemos romper Así que... Venga No voy a entrar todavía Quiero romperlos todos primero Este no se puede romper Eh... Acá tampoco hay otro Y... Aquí es el que yo quiero Vamos a romper este Y vamos a entrar Porque aquí hay... Dije aquí hay... Una Jiggy Así es Así que vamos a tratar de conseguir... Y escucho un conejillo Escucho... ¿Conejillo aquí? A ver aquí hay otro de estos pads Bueno pads este... Panel es para quitar tornillos Que esto... Ajá Da acceso para el... De la cuarta a la quinta planta Por así decirlo Ok ahí está Lo desbloqueamos Pero para serles sinceros No recordaba que aquí había un conejito Eh... O puede ser que esté cerca Pero... Y escucho un Jiggy también ¿Abró alguna caja frágil para romper? Bueno antes de seguir tratando de averiguar si es posible o no es posible ¡Ah! Amigo Ok Entonces si es posible Pero el como no sé ¡Ah! Y hay un elevador Entonces si podemos traer aquí Entonces el conejito debe estar en esa puerta Ok ya lo tengo Lo tengo Ok ahora aquí el detalle es Llegar allá Que no recuerdo si era con Banjo Digo con Kazui sola Que creo que sí Así que... Traigo a Kazui Mmm... Pues no tengo de otra Así que venga manitos Ahorita los veo Voy a traerme a Kazui Y ya estamos aquí de vuelta manitos Ok Sé que con esto es más fácil O sea con Kazui Ahí está Re easy oye Ok Pues ya que hicimos todo este pedo Ya podemos ahora sí que... Sí que acceder con... La lavadora Así que... Vamos a hacerlo de una vez Ahora sí señores Lavadora lista para el servicio Ya que podemos brincar Y poder ayudar a este amiguito De nuevo la parte censurada Es en serio Genial Solo queda un compañero Eso me parece perfecto Vamos entonces manitos A ayudar al último conejito Del juego Que ya la vimos Está en la planta 5 Y está justo por acá Perfecto Acceso concedido Y mira Ahí hay un Jinjo Mmm... Pero creo que ese Jinjo Todavía no lo podemos conseguir Estamos demasiado pesados Ahora ¿Dónde está el conejo? ¿Está aquí? Ajá Está aquí Dame tu ropa pequeño Yo te voy a ayudar No te preocupes Te juro que no estoy viendo Y ahí están manitos Tenemos a todos los conejitos Muy felices y limpios Y me dan una Jin Que... No la puedo conseguir Ahí sí Perfecto Ouch Uy hubiera estado genial Si esa electricidad me hubiese ayudado Para conseguir el Jin Oye ¿Me puedes ayudar otra vez? Ven, 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 ven Eso, eso, eso Bien Eso Y ahí tenemos al Jinjo azul Qué loco Un enemigo me ayudó para pasar esto Qué buena Ouch Ok Me voy a quitar la transformación Y la verdad no sé cuánto llevamos de video Porque hice demasiados cortes Eso seguro Así que como no sé cómo vamos de tiempo La verdad es que llevo media hora grabando Así que... Vamos a dejarle aquí Al episodio del día de hoy, marito Así que para el próximo episodio de Banjo Tui Espero seguir progresando Porque la verdad ¿Cuántas chicas llevamos de Grand Thee Industries? ¿Cuatro? ¿Cinco? Llevamos cuatro gigas Nada mal Así que bueno, maritos Para el próximo episodio de Banjo Tui Seguiremos progresando Espero en Grand Thee Industries Estaría genial que el próximo episodio termináramos Pero la verdad es que lo dudo muchísimo Así que, maritos Tras haber conseguido esta nota de sol Ahí estamos Nos faltan solamente 15 notas musicales de este nivel Perfecto Así que, maritos Así que le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Oh Ya decía yo que faltaba una Vamos a ver que hay aquí para terminar Así que, maritos Si les gustó el video Oh Planta un Oh Vamos a dejar el suspenso aquí, maritos Así que para el próximo episodio Vamos a ver que rayos hay aquí Muchas gracias por ver, maritos Cuídense mucho Ya saben que si les gustó el video Ayúdenme con una manita arriba Si les ha gustado Te lo que me haces en el canal Por favor, suscríbanse Y compartanlo Si no es mucha molestia Para que esto llegue a más personitas Y que se diviertan más con nosotros Y aparte conozcan A lo mejor este juego Que probablemente no conozca a alguien Que sería raro Pero pues puede pasar Como les digo Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Maritos para el próximo episodio ¿Qué será este lugar? No lo sé Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para el próximo episodio Abuelo ¡Gracias!